Berenice está muy indignada y ya sabe que fue Lucho quien la hizo quedar mal y que le dañó la imagen frente a todos. El primo de Michelle le dice que es mejor que deje a su familia en paz, que se aleje de su familia y que los deje sano, dejando a Rigo muy sorprendido. Este le dice que si no se aleja se va a tener que atener a las consecuencias. También vemos a Michelle muy desilusionada por todo lo que le está pasando. Por otro lado, Berenice le dice a Rigo que no sea bobo porque Lucía está muy ilusionada con él. Rigo le dice a sus entrenadores que si eso es un equipo de ciclismo o si es un entrenamiento militar, porque es que está habiendo cosas muy raras que normalmente no sucedían. Sabemos que estos dos hombres fueron interceptados hace algún tiempo por la guerrilla. Silvia le dice a sus hijas que ella y su padre decidieron separarse y dejar las cosas ahí. Michelle a escuchar esta noticia se pone a llorar. Evaristo muy feliz le cuenta a su hijo que su próxima madrastra va a ser Silvia, pues sabe que esta se separó con su esposo y no va a perder la oportunidad de conquistarla. El tío de Michelle le dice a los entrenadores de que tienen un grave problema, porque para que su tío patrocine a su equipo, Rigo tiene que estar por fuera del grupo de ciclismo.